¡Suscríbete al canal! La ruta del Mezcal, la ruta del Caribe, ahora vamos a la ruta de la artesanía. Definitivamente es que las traigo presentes, son las últimas rutas que hice este año. Perfecto. Así es que las traigo en la mente, muy vivas y pues también traigo la mente llena de color, porque en esta ruta de Oaxaca, en las artesanías, tuve la oportunidad de ir y adentrarme a donde hacen los alebrijes, que realmente los alebrijes los hacen al sur de Oaxaca, muy cerca, con un máximo a una hora, es mucho menos. Pero todo depende de cómo, con el tráfico y lo que tardes en salir de la ciudad. Llegué a Tilcajete, que sí se llama el pueblito, y ver cómo trabajan esos alebrijes, me doy cuenta de que la línea de la artesanía y del arte se rompe en Oaxaca. Es como, ¿qué es artesanía? ¿qué es arte? Es difícil ya para mí de definir, porque vi que hacían alebrijes, algunos del tamaño de un árbol. Tardan dos o tres años en tallarlos, en pintarlos, en tratarlos, tratan la madera ante la polilla, que no se la coma la termita. Es un proceso muy largo, de mucha paciencia, como los pintores. Y también hacen sus pequeñas piezas, que a esas les lleva meses. Entonces, ver el taller lleno de personas, artesanos, artistas, haciendo, coloreando estas piezas, que para colorearlas, otro tipo de personas las pule, las talla. Entonces, esa es cultura pura, ¿no? Y ves la relación de las piezas que hacen, como si son animales, ves el águila en madera y ves el águila real, y las dimensiones son perfectas. Entonces, yo me puse a pensar, si yo hago un animal, van a salir las patas cortas. Claro. Las proporciones es lo más difícil, ¿no? O voy a ser un caballo con orejas de conejo. Sí. Difícil. A uno que no tiene esa capacidad, se le hace muy complejo. Asombroso. ¿Cómo se llama el pueblo nuevamente, por favor? En Pilcajete, al sur de... De Oaxaca. De Oaxaca. Y muy cerca, que ya yendo de regreso a Oaxaca, llegué a Coyotepec, que es el mercado del barro negro. Ah, hermoso el barro negro de Oaxaca. Y también, ya estando ahí en el mercado, la gente es muy amable y te permite... Igual sucedió con los alebrijes, ¿eh? Ahí te enseñan a cómo... Cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo hacen, pero también cómo se hacen los colores. Los colores son vegetales. Muchos le ponen limón y le ponen eso, y te van dando una fórmula de cómo se va haciendo el rojo, el amarillo, el verde, y tú dices, wow, cómo. Todo vegetal. Incluso a los niños después dejan hacerles sus propias vasijitas en ciertos lugares, y aprenden mucho de cómo se hace, ¿no? Sí. Entonces, ya regresando al barro negro, el arte empieza desde los pies. Llegan con el barro y una persona con los pies amasándolo. Pero tú dices, bueno, nomás lo trabajan, lo pisotean. No, debe quedar con una textura sumamente fina, y con los pies lo van sintiendo de qué tan fino va, qué tan... Qué tan... Granulado. Qué tan granulado. Y después lo pasa otra persona que lo va haciendo como piezas así, sin forma de barro, y después lo empiezan con agua a pulir y tallar, a cortar. Hacen cientos de figuritas, tamaños, calaveras, vasijas, veladoras, todo de barro negro. Pero lo increíble es ver cómo lo hacen. Y cuando ves cómo lo elaboran, ya ves la pieza terminada y la agarras como con un valor emocional, sentimental y con respeto, y no quieres que se te caiga. En cambio, cuando la encuentras en otro lugar de la República, ¡Ah, está bonito! Y dicen, ¿cuánto vale tanto? Te doy tanto. Sí, yo creo que vale la pena aquí mencionar que no hay que regatear, ¿no? Sí, cuesta mucho trabajo. Sobre todo a los artesanos mexicanos, ¿no? Además hay piezas que les tardan un mes, semanas, y uno va y les quiere regatear 50 pesos, pues no vale la pena. Esta ruta es muy fácil de hacerla. Está al sur de Oaxaca. Están a un máximo de 40 minutos del destino ahí más alejado. Pueden ver mucho más de lo que les estoy contando. Háganlo, disfrútenlo, lleguen a Oaxaca, váyanse en transporte público, en coche, como puedan, pero conéctense al mercado de las artesanías, al mundo de las artesanías mexicanas. Pero de la vista nace el amor, ¿no? Así es, ¿dónde podemos ver esas fotos? Las fotos véanlas en Facebook como fotógrafo viajero, Twitter José Trotamundos e Instagram como fotógrafo viajero. Y se rumora que traes un libro ahí, ¿no?, bajo el brazo. Acaba de salir un nuevo libro que se llama América de Norte a Sur. Ah, andale. Es un trabajo, una recopilación de fotos de los últimos cuatro años de los viajes de mi vida. Entonces, vienen fotos desde el Polo Norte, Polo Sur, México, Sudamérica, Caribe. Todo es un libro visualmente muy bonito y aparte les sirve muy bien para regalo, ¿no? A veces no sabemos qué regalarle a alguna persona importante y un libro siempre cae bien. De José Jiménez. Felicidades. América, repite el nombre, ¿no? Se llama América de Norte a Sur. Y también lo pueden conseguir ahí conmigo en las redes sociales. Ándale, papá. Gracias, José. Te esperamos por acá la próxima. Gracias, buenas noches. Y felicidades por tu libro. Gracias.